Inauguran en Huejúcar el Instituto de Justicia Alternativa en donde la población tendrá potencia un nuevo juzgado para resolver conflictos familiares, mercantiles, civiles y comunitarios sin la necesidad de llegar a juzgado. Guillermo Cepeda Lecuona, director general de Lija, informó que este centro es el número 21 del Estado y el tercero en la región norte. Llamó a la población de Huejúcar a que se apropie de este espacio que se convertirá en un juzgado en potencia. La generosidad de nuestra ley hace que los acuerdos logrados por las partes con la participación de un mediador certificado pueden elevarse a sentencia ejecutorial, o sea, equivalen a un juzgado. Y se está llevando todo el Estado, lamentablemente los recursos siempre son muy limitados y hemos capacitado a servidores públicos de 98 de los 125 municipios y eso nos ha permitido que haya jueces cívicos capacitados, que haya policías capacitados, que haya personal del DIF capacitado y una vez que se certifican estamos cosechando la creación de estos centros. Ese es el número 21. La presidenta municipal, Arcelia Díaz Márquez, señaló que este proyecto inició con su administración con la capacitación de personal. Además, agregó que este centro de justicia será de apoyo no solo para los huejuquenses, sino para municipios de la región norte, porque además de evitar retraslados, tendrán certeza jurídica en sus acuerdos. Es un sueño que desde el inicio de llegar conmigo a explicarme lo que eran las luces alternativas. Yo les comentaba que yo no quería tener aquí porque desafortunadamente en nuestro municipio, aunque no estamos a la ley de Colombia, igual a lo mejor en el Estado social o económico no pueden asistir para darse directamente. Entonces, este es un gran apoyo que se dará a toda la ciudadanía, a todos los huejuqueses. Es totalmente gratuito, va a ser gratuito. Entonces, es una reacción que se va a tener y que va a tener su presa jurídica. Durante el acto de inauguración, Nancy Villamonte, síndico municipal, recibió la acreditación del Centro Público de Mediación, luego de que Alberto Carlos Quesada recibió la certificación como mediador municipal. Desde Radio DG en Colotlán, Isela Gamboa.